El otro día me hice una jugosa jugada en custom con la MP7 En directo, en Facebook Gaming, todos los días por la tarde, de 6 de la tarde a 9 de la noche, más o menos, una horita más, una horita menos, depende del día En fin, fue una jugada bastante interesante y un viewer me dijo que podría hacer eso para hacer un vídeo de las mejores builds de O Domina Tarkov Con, ya no sé ni cómo se llama Así que nada, os dejo con el clip y luego hablamos del arma Tiene por fuera ¡Ah! ¿Qué dice? ¡Ay! Me quedé sin munición y me parten las piernas, tío Me da tiempo esto, ¿no? ¿Me da tiempo? ¡Ah! Me dio tiempo, vale, perfecto Es que me tengo que parar el sangrado las piernas, tío ¡Joder! ¡Estaba zooming ese tío! ¡Goddamn! Vale, se acabó la amenaza, todos muertos ¡Uf! Sálvate, sálvate la pierna, colega ¡Otro más! Te, te gusto El tercero palo, yo, vale, vale Tres muertos Ese sí que tenía que ser el último, ¿no? ¡Joder! Vaya inicio de partida, macho Muy bien, tío, tres palo, yo, eh Y equipado el último, juraría que llevo un riste de esto Ligera, con más cadencia que Eminem en Rap God Táctica y bonita de cojones La MP7 es uno de los mejores subfusiles en Escape from Tarkov Y en este vídeo de Domina Tarkov Con os voy a enseñar Cómo modearla a distintos niveles de precio Para sacarle el mejor rendimiento por el menor coste posible También os comento la historia del arma en el mundo real Por si eso os interesa Pero bueno, en caso de que no Pues podéis saltaros a este punto del vídeo Para catear historia Pero si no, vamos a ello La historia del MP7 es bastante curiosa Para entender su origen tenemos que remontarnos a los años 80 En aquel entonces, la Unión Soviética empezó a incluir En el equipamiento estándar de sus tropas Chalecos antibalas Y eso suponía un tremendo problema para la OTAN Las tropas del frente obviamente estaban armadas hasta los dientes Con fusiles de tamaño completo Municiones muy potentes Que realmente no tenían tanto problema Contra estas armaduras de primera generación fabricadas en masa Sin embargo, las tropas de retaguardia lo tenían mucho más crudo De aquí estamos hablando de todo el personal de apoyo Desde ingenieros, especialistas Hasta cocineros y barrenderos Policía militar Realmente todas las tropas de retaguardia Que no son pocas Todas estas tropas se les solía asignar armas más ligeras No se esperaba que estuviesen en el frente Por lo cual no necesitarían un fusil de asalto a tamaño completo Sino una pistola Algo con lo que defenderse en caso de necesidad Pero nada con lo que llevar operaciones estratégicas a gran escala Y es ahí donde estaba el problema Lo último que quería la OTAN Era, en caso de una guerra convencional contra la Unión Soviética Enfrentarse a cientos de miles de paracaidistas Tras las líneas del frente Armados con chalecos antibalas Siendo literalmente inmunes A las pistolillas y municiones de calibres pequeños Que les estaban dando a todas sus tropas de retaguardia O peor aún, vete a saber cuantos batallones Spetsnaz infiltrándose tras las líneas del frente Y saboteando infraestructura esencial En pocas palabras, la OTAN necesitaba un mejor arma de retaguardia Las especificaciones estaban claras Tenía que ser un arma con una alta cadencia de fuego Y una buena capacidad para penetrar armaduras Además tenía que ser pequeña y ligera Por lo cual el formato obviamente iba a ser el del subfusil Las dos propuestas que más popularidad ganaron para responder a esta necesidad fueron dos La HK MP7 Y la FN P90 La P90 salió unos cuantos años antes que la MP7 al mercado Por lo cual atrajo bastante más atención Y la MP7 tuvo que batallar un poco cuesta arriba Contra esos estándares que había marcado la P90 Sin embargo, ocurrió algo muy importante Que cambió para siempre el curso de la MP7 Que es que la Unión Soviética dejó de existir En 1991, con la caída del muro de Berlín Y la disolución de la Unión Soviética Ya no había que preocuparse de una enorme invasión soviética Entrando por Europa del Este Por lo cual esa necesidad de una potente arma de retaguardia para la OTAN Dejó de existir Sin embargo, empezó a surgir otra necesidad Para la cual MP7 también servía Estados Unidos se empezó a ver involucrado en muchísimas guerras en Oriente Medio Y sus fuerzas especiales necesitaban algo más compacto y pequeño Que una carabina Un M4A1 Necesitaban un subfusil Que tuviese una buena cadencia de fuego Una buena capacidad de tensión Ligera, compacta Que se pudiera silenciar Y que tenían a mano La MP7 De esta forma, y tras un proceso bastante largo de producción y diseño Que se alargó más de 10 años La MP7 acabó saliendo al mercado en 2001 En el formato que la conocemos hoy en día Desde entonces ha tenido un par de modificaciones La MP7A1 Cambió un par de aspectos técnicos Incluyó rieles picatini para poder instalar Láseres y linternas Así como una Empuñadura plegable en la parte frontal Y luego la MP7A2 Quitó esa empuñadura plegable delantera Por un riel para que el usuario pudiera poner la que quisiera Y además cambió el color de negro operaciones especiales a color arena del desierto Porque es donde más uso tenía Y es ahí donde acaba el recorrido de la MP7 Un arma que se pensó, se diseñó y se creó Para ser un arma de producción masiva para las tropas de retaguardia Y que acabó siendo el arma favorita de todo lo contrario a la retaguardia En Tarkov tenemos ambas variantes La MP7A1, que es la de color negro Y la MP7A2, que es la de color tierra Ambas tienen las mismas estadísticas Pero la MP7A1, que es la de color negro Se vende en torno a unos 10.000 rublos más barato Eso es porque se puede modificar menos Tiene, digamos, menos potencial La MP7A2 se vende, como podéis ver, unos 10.000 rublos más caro Pero vamos, que si lo miráis De serie tienen las mismas estadísticas En cuanto a municiones, por suerte no hay mucho lío Tan solo hay 4 Esta la subsonic SX La FMJSX La Accion SX Y la APSX ¿Qué significa SX? No tengo ni idea Pero esta por todas partes Dos de ellas son inservibles La Accion Y la subsonic Estas son para ir a leg meta Hacen poco daño contra armadura Pero mucho contra el cuerpo Sin embargo, hay municiones mucho más baratas y efectivas Y armas también mucho más baratas y efectivas Con las que ir a leg meta Con la MP7 os recomiendo que os pilléis O la FMJ Que si la desbloquea son tan solo 3$ por disparo O si estáis forradísimos La APSX Y apuntéis al cachazo O a la cabeza Son muy buenas contra armaduras La AP es terriblemente cara Así que nuevamente Si no te sobra el dinero La FMJ va que chuta Si la fuéramos a modificar por el mínimo precio posible Si la fuéramos a modificar por el mínimo precio posible Te recomendaría que lo mínimo Le pusieses un cargador de 30 El de 20 Vamos, es como si no estuviera Apretas el gatillo un milisegundo y desaparece Luego le pones unas miras de hierro Que te den un punto de ergonómicas más cada uno Que bueno, tampoco es que tenga demasiadas la MP7 Así que la CAC Rear o la MBUS Y luego le pones la mira a tu elección Aunque oye, si queda bonita pues mejor que mejor Así que esta no se ve nada mal Pero vamos, que le puedes poner la que te convenga Luego le pones un combo láser luz O una linterna o un láser Lo que tú prefieras Y ya estaría Si es que no se puede modear mucho El precio del modeo es ridículamente bajo Si le añadimos unos 10.000 rublos más del combo láser luz Serían unos 26.000 rublos Que viene a ser lo que te vale una Coca-Cola O sea que si Ya tendrías las modificaciones mínimas Para tener un subfusil lamar de funcional Por menos de 30.000 rublos Es un chollo Bien, cualquier cosa que haya Entre esta modificación que os acabo de enseñar Y la mejor MP7 posible Es redundante Si fuerais a querer construir la mejor MP7 posible Vas a tener que pillar la MP7 A2 La que es de color tierra Le pones unos cargadores de 40 Son un pelín caros Pero son lamar de funcionales Y nuevamente Las miras de hierro para esos puntos de ergonómicas Luego la vamos a silenciar Es muy importante que un subfusil esté silenciado Es bastante caro el silenciador Pero oye Da unas estadísticas bastante buenas Luego en cuanto a la empuñadura Mmmmm Aquí ya habría que ver Yo apostaría por subirle las ergonómicas El retroceso ya es ridículamente bajo Y da igual lo que le pongamos Va a seguir siendo ridículamente bajo O sea que yo apostaría por algo de ergonómicas Como podéis ver Estas de aquí son super carísimas Y tan solo quitan un punto Lo cual es, pues bueno No mucho La RVG Sinceramente Pierde un par de puntitos de ergonómicas Pero se ve bien fresca Y oye, si se ve bien Ya sabéis Arma bonita mata más Si queréis la eficiencia absoluta Esto de aquí Yo personalmente Le voy a poner la RVG Luego en cuanto a láseres, linternas y combos La cosa está un poco curiosa No se le puede instalar el Steiner El DBAL Que es el que tiene un infrarrojo Que es el favorito de los Gigachat No se le puede instalar O sea que vais a tener que meterle O un X400 O algo con infrarrojos en la parte superior Como un ANPEC o un LA5 Así que bueno No se Es un poco extraño No se porque no te dejan instalarlo Luego en cuanto a la mira Le puedes poner lo que te de la real gana Si quieres la maximísima polivalencia Le puedes poner una hammer Usas la mira principal de arriba Y la de aumentos Si hay alguien a cierta distancia Aunque Para un MP7 No se yo Puedes ponerle una Monstrum De dos aumentos Y disparar con el láser A cortas distancias Si te sientes cómodo con ello Aunque yo personalmente Prefiero ponerle Una mira reflex cualquiera Y apañarme a largas distancias con eso Un buen combo es el AMM Luego le ponemos el Razer Y luego le ponemos la T1 Y así Si que está auténticamente táctica El precio de las modificaciones Con ese silenciador Los cargadores de 40 Y todo eso Ya es bastante caro Unos 120 mil Más o menos El silenciador Apenas baja de los 60 mil Es bastante caro Y la funcionalidad Es tremenda Es uno de los mejores subfusiles Yo creo Que es un precio justo a pagar Esa es la cantidad de dinero Que tendrías que gastarte Para modear una pedazo de AK O una pedazo de M4 Y la verdad es que una MP7 No se queda para nada atrás Vamos a comprobar como se maneja Y bueno no Antes vamos a mirar lo bonita que es A ver A ver Me pongo aquí en la luz A ver Si señor Esto mata solo con los looks En fin Vamos a meterle un spray A ver que tal Como podéis ver La diferencia de rendimiento En comparación a la build Que vale menos de 30k No es mucha Pero está silenciado Esa es la mayor diferencia Pero eso ya son 60 mil Más al precio Así que tú decides ¿Prefieres ir haciendo jaleo Y que todo el mundo sepa Donde está tu pedazo De trozo de cacho de MP7 O prefieres ir sigiloso Y gastarte el doble de pasta Esa es tu decisión Y ya está tío Eso es todo lo que hay Acerca del MP7 Ahora mismo En Escape Front Arco ¿Qué pensáis vosotros? ¿Tenéis por ahí alguna build de MP7 Que os funcione de perla? Que queráis comentar Os estoy leyendo en los comentarios Y por cierto Si queréis ver otro arma en concreto Para el siguiente video De Domina Tarkov Con O mejores builds de Ya no sé ni como se llama esto Pues ponla en los comentarios Y lo hacemos para la siguiente Nos vemos compañeros